La política de seguridad la fijaba el gobernador y que más allá de las bravuconadas y algunas cuestiones que no estábamos acostumbrados a la provincia de Santa Fe, que le ponía la impronta propia a cada persona que le toca conducir un espacio, el problema que tenemos de seguridad pública en la provincia de Santa Fe, claramente el último año y medio se agravó. Así que más allá del cambio de ministro, que parecería que se va una parte del equipo, el capitán del equipo, pero queda el mismo equipo, porque queda el secretario administrativo, el secretario de seguridad, las diferentes secretarías y direcciones que tenía el ministro Zahín, con lo cual digo, la ña llega, pero no llega con su propio equipo para cambiar una impronta, si era que entienden que tienen que cambiarla, digo, eso es política del gobernador, no va a ser sencillo cambiar las cosas si no hay una mirada radical, un cambio radical en la mirada. ¿Ahora no ves que hay un cambio por lo menos en las formas? Sí, en las formas sí y en los objetivos también. Digo, la ña me pareció una persona mucho más sensata de tener mucho más los pies sobre la tierra que el propio gobernador y que el propio ex ministro de seguridad. La ña plantea objetivos completamente diferentes a los que planteó Perotti en la campaña, pero posibles, es decir, vamos a tener mayor presencia policial en estos lugares, vamos a ir sobre el delito predatorio, vamos a tener saturaciones esporádicas en diferentes barrios, vamos a equipar de esta manera, son objetivos posibles que tiene el actual ministro de seguridad. La verdad que yo nunca entendí cuál era el plan de seguridad de Perotti, claramente no estaba diseñado, no tenía ni idea hacia dónde ir.